Salmo 114, manifestación del poder divino en los prodigios del éxodo. Aleluya. Cuando Israel salió de Egipto, la casa de Jacob de un pueblo de habla extraña, Judá fue un santuario, Israel su dominio. El mar al verlos huyó, el Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. ¿Qué te pasa? Mar que huyes, a ti Jordán, que te vuelves atrás. A vosotros montes que saltáis como carneros, y a vosotras colinas como corderos. Tiembla tierra ante la presencia del Señor, ante la presencia de Dios de Jacob, el que convierte la peña en un estanque, el pedernal en fuente de agua. Aleluya. 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 Aleluya.